¡Suscríbete al canal! En internet y también en los diarios, porque la realidad es que es un tema medio tabú en nuestro fútbol, pero vamos a empezar a hablar un poco de lo que es las barras bravas y más precisamente en este caso, en este capítulo, vamos a hablar de los borrachos del tablón, la historia jamás contada. Vamos a repasar un poco lo que fue toda la historia, las principales batallas y los principales conflictos que han tenido, algunos de sus líderes y cómo han terminado y bueno, todo lo que tiene que ver con el submundo también de la hinchada o una de las hinchadas más jodidas que tiene el fútbol argentino. Si les gusta este tipo de video, seguramente se vengan lo mismo con la 12, con la guardia imperial y así otro tipo de hinchadas y nada más. Espero que les guste mucho la idea del video, que le den bastante apoyo, que me sigan en mis redes sociales y se suscriban a mi canal secundario de tenis y arrancamos. La barra brava de River se ha consolidado en los últimos años como una de las más peligrosas, más organizadas y más violenta de nuestro fútbol, a través de bastantes conflictos y a través de lo que han sido sus principales cabecillas, por lo que realmente es una de las barras más respetadas de nuestro fútbol, si se puede llamar respetada una barra brava, que arrancó en los años 50, lo que se conoce como sus orígenes, pero que a partir de los 70 se empieza a ser un poco más reconocido, sobre todo se empiezan a conocer también los cabecillas, en los años 70 era manejada por Matute y Tripa, para a partir de los años 80 aparece Matutito con Chupete, que después se terminarían enfrentados, con la particularidad que justamente es uno de estos líderes, Matutito termina siendo asesinado en el año 1983, en la salida de un Boca River en la cancha de Vélez, termina siendo asesinado, por lo cual cae su reinado, y a partir de los 90 sale un triunvirato, que salía a cargo de la barra de River, que en ese momento era más que nada liberado por Barrios, Ramón Barrios, por Lucito Pereira, y otro más de los integrantes de la barra. En el año 93, luego de un partido de verano, atacaron a Pasarela, inclusive al técnico de River en ese momento, pidiendo por Ángel Comiso, por el arquero, y terminan varios de estos barrabrabas, inclusive algunos de los cabecillas, procesados en el 94, y para colmo en el 96, luego de matar a un hincha de Independiente, gran parte de esta barra brava y la cúpula, termina presa, por lo cual el reinado que tenía hasta ese momento ese triunvirato, termina perdiéndose, y aparecen sus sucesores, que quizás fueron de los más complicados que ha tenido la barra de River en el último tiempo. Caído el triunvirato, una vez en los años ya 90, casi llegando al año 2000, aparecen dos facciones, que eran las que se irían a quedar con el dominio de la barra brava. Por un lado la banda de los patovicas, pibes de entre 20 y 25 años, en los que destacan más que nada a sus jefes, que eran los hermanos Schengler, que creo que bastante lo deben conocer, y Adrián Rousseau. Y por el otro lado también teníamos el grupo de Constitución, que eran gente con muchísima más historia en la barra, tipos de más de 30 años, que en ese momento estaban comandados por el monito Saldivia y el Zapatero Flores. Justamente el grupo del Zapatero, que era como se lo conocía en esa época, empezó a tener ciertos problemas, por los cuales terminaron debilitados. Parte de su barra, en un partido contra Talleres en el año 2001, terminan casi 50, justamente miembros de la barra, presos o procesados por tenencia de armas y por los disturbios que se habían causado. Luego hay un enfrentamiento con la barra de Chicago en el año 2000, en el cual la barra de Chicago se había enterado que los iban a ir a buscar en una calle en particular, por lo cual termina en muchísimos heridos de arma blanca y también muchísimos heridos por arma de fuego, lo cual debilita nuevamente este enfrentamiento y el último, el que termina de caer con la barra brava, o con este grupo al menos, fue un enfrentamiento en Rosario con la barra brava de Newells en el año 2000 y a partir de allí queda completamente debilitado este grupo y toma el poder, una de las barras más complicadas que ha tenido en la época de River, como es la barra de los patovicas. Que más que nada lo que destacaba de estos pibes, que eran como les digo jóvenes entre 25 años, eran pibes que tenían un poder adquisitivo bastante alto, eran todos chicos de clase media alta, raro en una barra brava, que siempre uno lo tiene más que nada asociado a los grupos más humildes de la sociedad. Además tenían la particularidad de tener el amparo de varios dirigentes, por lo cual constantemente tenían el dominio no solamente de lo que era la barra brava, sino también de la cafetería, del gimnasio, del club, también inclusive vendían el merchandising de la barra oficial, de la barra por decir de algún tipo de manera, en los locales del club. Realmente tenían muchísimas particularidades que además también les servían para poder viajar a casi todos los partidos con la ayuda de la dirigencia en esa época, por lo cual asegurando el terror en la hinchada o asegurando que iban a hacer las cosas como los dirigentes querían, tenían ciertos beneficios por lo cual se encontraban bastante amparados. El primero de los conflictos que tuvo esta barra con el cual comenzó fue la denominada Batalla de la Panamericana, en el cual también con los hinchas de Newells nuevamente, termina con un muerto inclusive en el kilómetro 91 de la ruta que unía a Rosario con Buenos Aires, y de igualmente de esa manera terminan saliendo aeriosos y siguen dominando la barra sin ningún tipo de problema. Posteriormente tendrían varios conflictos internacionales cuando River disputaba Copa Libertadores o competencias internacionales, como fue en el 2005 en Brasil y en el 2006 en Paraguay, en este caso contra la hinchada de San Pablo y contra la hinchada de Libertad, pero igualmente no habría ningún tipo de conflicto y durante esos 3 o 4 años esta facción de la barra del grupo de los patóvicas dominaría sin ningún tipo de problema sembrando el terror y sobre todo sometiendo la violencia a la hinchada de River durante esos años de reinado. A partir del año 2007 se quiebra o se hace una grieta entre la relación entre los hermanos William y Alan Schenckler con Adrián Rousseau. Más que nada, por lo que se sabe, fue por la repartija del dinero, porque manejaban todo en la barra, hacían lo que querían, y a partir de ese momento empiezan a haber enfrentamientos y algunos de los más complicados que ha tenido en el último tiempo la historia de los barrabrabas en nuestro país, como fue el 11 de febrero del 2007, la famosa batalla de los quinchos, donde justamente en los quinchos, ahí en el predio de River, con un montón de familias ahí obviamente que tenían que ver con el club, se empezaron a enfrentar primero a Puño Limpio y después con Arma Blanca y terminaron con un montón de heridos, posteriormente también ese año, en el mes de mayo, el 6 de mayo existe la batalla del playón, que era en los playones donde estaban los estacionamientos, también un enfrentamiento que terminó con varios heridos, y finalmente todo detona con el famoso crimen que todos deben recordar o deben haber alguna vez escuchado al menos, que fue el 7 de agosto el crimen de Gonzalo Acro, otro también hincha perteneciente a estas facciones de la barra, que en una especie de mafia o algún ajuste de cuentas, lo terminan matando, terminan siendo detenidos y también condenados varios miembros de la barra, inclusive dentro de eso estaba uno de estos cabecillas, como era Alan Schengler, que termina siendo condenado a prisión perpetua por instigación al cometer el delito de homicidio contra él, y es un fallo inédito en nuestro país contra los barra bravas, porque 5 terminan siendo condenados de manera muy gravosa, que es algo que no había pasado hasta ese momento, aunque finalmente, por ejemplo, Schengler y otro más terminan siendo liberados y puestos en libertad transitoriamente. Igualmente, el caso de Schengler termina también complicado, porque se lo terminan culpando de un crimen ocurrido en San Isidro en el año 2001, Mauro Sanzi en ese momento era la persona que termina muriendo, y en el año 2015, 14 años después, lo terminan condenando a 12 años, por lo cual hoy en día se encuentra en prisión. A partir de aquí, la historia de la barra es un poco más breve, toman el poder Araujo y Caverna, Araujo lo termina dejando un tiempo después de haber tomado el poder, pero lo de Caverna fue bastante más prolongado en el tiempo, durante casi 11 años tuvo el poder absoluto de la facción de la barra de River, hasta que el año pasado, en el año 2018, le aplican derecho de admisión, por lo cual no puede volver a entrar a la cancha, y a partir de ahí, en el último tiempo, las facciones de River se han disputado quién es la cabecilla de la barra brava. Existe el bando de Medina, existe todavía el bando de Caverna, obviamente él no puede entrar a la cancha, pero sigue teniendo sus discípulos, por decirlo de alguna manera, existe la facción de Bécar, que también es una que quiere tomar el poder, e inclusive hay alguna que otra facción subalterna a la facción oficial, que sería la de Caverna, que también quiere tomar el poder, por lo cual hoy en día no termina de quedar en claro quién es el líder de la barra brava de River. Como les digo, me hubiese gustado encontrar muchísima más información, que era la idea inicial del video, pero la realidad es que la información es bastante agotada, siempre hay lo mismo en las páginas de internet, que es donde yo más que nada puedo buscar, porque no tengo tantos lugares para buscar, no soy periodista como para poder ir a indagar, además también es un tema bastante jodido, como les digo, un tema tabú en nuestro fútbol, por lo cual, más o menos para que tengan una idea qué fueron los últimos 40, 50 años de la historia de la barra brava de River, esto es más o menos lo que hay de información y lo que se puede saber. Espero que les haya gustado la idea del video, que si les copa este tipo de información, también puedan decírmelo y haga otros videos seguramente a futuro hablando de otras barras y no mucho más. Les mando un saludo grande para todos, síganme en mis redes sociales y en mi canal secundario y nos vemos mañana en otro video.